¡Hola, Doña! ¿Qué dice, Don? ¿Cómo andamos? ¿Qué cuenta? ¿Qué chusmea? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo andan? Ya estamos por empezar la misa. ¿Cómo le va, Doña? ¿Qué dice, Don? Ahí estamos listos para empezar. Ahí nos preparamos. Aguante, corazón, aguante. Hoy, miércoles 12, 12, 12, 12, 12 de julio. Ya está pasando la mitad del año, compadre. ¿Cómo se vino? Bueno, vamos a besar, vamos a pedir por la salud, vamos a pedir por cada uno de nosotros. Hoy le vamos a pedir a quién? A San Josef. Hoy es miércoles del tiempo durante el año. Ustedes saben que los lunes pedimos por los difuntos. Los martes pedimos a los ángeles custodios. Los miércoles pedimos a San José en el tiempo durante el año. Los jueves pedimos a la Eucaristía. Y a los viernes a Jesús en la Cruz, los ángeles a la Virgen y los domingos a la Trinidad. Así que vamos anotando las intenciones. Ahí ya están y mandando los audios, diciendo ya se viene la misa. También vamos anotando las intenciones. Pedimos por los que cumplen años, también en el día de hoy. Le damos gracias a Dios. Pedimos también por el encuentro de personas digitales, de evangelizadores digitales, que tenemos este 22 y este 23 de julio, allí en Buenos Aires, en Devoto. Así que si Dios quiere, estaremos por allí. Misa, si no me equivoco, a las 11 y media o 10 y media, por ahí está publicado. Así que ahí vamos a estar en el seminario de Devoto. Vamos a compartir la Santa Misa con todos los que quieran participar. Y después también vamos a tener un encuentro hermoso con todos los que trabajan en las redes sociales. Vamos a ir preparándonos. ¡Aguante, corazón, aguante! Vaya anotando las intenciones. Vamos pidiendo por la Iglesia. Pedimos por los sacerdotes en crisis. Pedimos por las personas alejadas de Dios. Por los que están pasando un momento duro y difícil en sus vidas. Pedimos por los enfermitos, por los que están en terapias. Pedimos por los que están en una situación compleja de su caminar. También tengamos presente a los que han fallecido. Tengamos presente también a las personas que están en alguna toma de decisión importante de sus vidas. Y lo ponemos todo en las manos de San José. También pidamos por los que están en alguna crisis o en alguna situación difícil económica para que San José los acompañe y los asista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura del libro del Génesis Terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los siete años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éstos respondió, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. De todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel, en medio de otra gente, que también iban a procurarse víveres porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños. Les habló duramente e inmediatamente les puso bajo custodio durante tres días. Al tercer día José les dijo, si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará a los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros, verdaderamente estamos expiando lo que hicimos con nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén les respondió, ¿Acaso no le advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas, entonen para Él un canto nuevo, toquen con arte, prefiriendo aclamaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre, sus planes a lo largo de las generaciones. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempos de la inigencia. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a sus doce discípulos, les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas pérdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsan a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí andamos, Doña. Aquí andamos, Don. La verdad que el Evangelio da para hablar un montón de cosas y nos vamos a detener solamente en tres puntitos. Tres puntitos que pueden ayudarte mucho en tu proceso de vida, en tu historia, en tu tiempo y en tu momento. Lo primero que vamos a hablar, los dos puntos esenciales de un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son los dos puntos esenciales de un discípulo de Jesús? Compadre, ¿cómo nos cuentan los católicos? ¿Entendés esto, amigo? Me duele, pero lo tengo que decir. Curar y liberar. Curar y liberar dolencia. Él dice que nos dio el poder para expulsar espíritus y para sanar. Primero, expulsar espíritus. ¿Cuánta gente hoy está compenetrada con espíritus malignos? Y no me estoy refiriendo a posesión, me estoy refiriendo a gente que está atormentada con malos pensamientos, personas que tienen un estado de culpabilidad tremenda y que no pueden soltarse, no se sueltan a la vida, a la fuerza del Espíritu Santo, qué frescura, qué motivación, qué emoción. Hay gente que está atrapada en ese espíritu de cerrazón, de angustia, de depresión, de desesperanza. Gente que está golpeada, gente que está dolida y que está tomada por este espíritu malo y no por la fuerza del Espíritu Santo, no por el entusiasmo de vivir la vida, ni siquiera de venir a la iglesia, ni siquiera de venir a los sacramentos. Pero ¿cuántas veces nosotros, los discípulos de Jesús, hemos corrido a gente y cuántas veces hemos atado a gente a nuestra condición? En vez de formar conciencia, hemos atrapado conciencias. Hoy, querido amigo y mi querida amiga, hoy te propongo que miremos para adelante, que ayudemos a liberar a mucha gente que necesita de Jesús, que necesita encontrarse con Él para liberarse de esos espíritus impuros, para liberarse de ese espíritu mundano, para liberarse de esa espiritualidad de un mero cumplimiento y también para sanar, porque también hay que reconocer que hay mucha gente golpeada, mucha gente herida por la vida, mucha gente que se siente sola y lastimada por el vivir, mucha gente que no tiene la capacidad ni siquiera de vivir sola. Ahí está la esencia de nuestro discipulado. La esencia de nuestro discipulado no es para señalar con el dedo, sino para ayudar, no para estar siempre hostigando a las personas con lo que no cumplen de la ley, de la religión, sino para acompañar y descubrir que el otro tiene una oportunidad para encontrarse con Dios. No estoy llamado para remarcar los errores y pecados del otro, estoy llamado para remarcar que hay una gracia y que si realmente alguien quiere buscar la santidad lo puede hacer a pesar de todo lo que haya cometido. No estoy llamado para condenar a la gente ni juzgarla por lo que hicieron o por lo que hacen, estoy llamado para mostrarle que hay un Dios que existe y que está vivo. No estoy llamado como discípulo de Jesús a estar refregando qué es lo que yo hago bien y qué es lo que el otro hace mal. Estoy llamado para remarcarle que también yo soy un pecador y que la peleamos junto a esta vida. Pero hay un segundo punto, la identidad. Dios te da un nombre, Dios te da una identidad que está unida a una misión. En este mundo podríamos decir que construimos un amor, vamos construyendo algo que día a día vamos marcando y yo soy el que decido qué tomo y qué no tomo. Por supuesto, vos sos el que decidís en tu vida qué elegís y qué no elegís. Vos decidís en tu vida qué tomás y qué no tomás en tu vida, pero tu identidad es lo que marca tu misión. ¿Quién sos vos? ¿Qué tendés a que sea tu vida? ¿Y hacia dónde querés que tienda tu vida? ¿Qué querés que queda en tu vida y qué querés que no queda en tu vida? ¿Para qué asumís cosas en tu vida que no te da fruto y que no da un aporte a tu vida? Volvé a tu identidad, volvé a recordar quién sos. Y por último, lo que te voy a tocar es un tema capaz que te llame la atención. Mirá, dice, no vayan a regiones paganas, no vayan a la gente que no me conoce, no vayan a la gente que no cree en mí, no vayan a la gente que ni siquiera está inserta en mí, no vayan ahí. Y dice, y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Entonces, qué curioso, Jesús está diciéndole a los muchachos que no vayan a los lugares donde no conocen a Dios. Pero supuestamente a mí siempre me han enseñado que tengo que ir a los lugares donde no conocen a Jesús. A ver, te acuerdas de la canción misionera, ¿no? Llevame donde los hombres necesiten, tus palabras necesiten. Pero, voy un poquito más, ¿no? Dice, no vayan a regiones paganas, es decir, no vayan a los lugares donde no me conocen. Vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ojo, el pueblo de Israel, que no eran todos los que creían en Jesús, mejor dicho, no eran todos los que creían en Dios. Sí. Te hago un girito de rosca. Jesús me está mandando a que evangelice a los que supuestamente ya son religiosos. Proclamen el reino de los cielos, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen demonios. Jesús, lo que te está diciendo es que muchas veces que los que nos creemos que somos religiosos no lo tenemos a Dios. y los que creemos que somos religiosos, los que nos creemos que estamos metidos en el ámbito de la religión, nos estamos olvidando de los cinco elementos esenciales de la vida de fe. Proclamar, estamos llamados a anunciar que Cristo está vivo, sanar, ayudar a sanar a tanta gente que está dolida, resucitar, darle vida a mucha gente que está muerta en vida, purificar, ayudar a gente que se siente sucia por todo lo que le tocó en la vida y expulsar a los demonios. Mirá que curioso, Jesús me está mandando a hablarle a los que supuestamente son religiosos, a los que supuestamente conocen de Dios, a los que supuestamente saben de las cosas de Dios. Ahí me está mandando Dios, porque sí. Hay veces que los que no son creyentes y son ateos o agnósticos, muchas veces tienen buenas actitudes y muchas veces los que nos creemos que somos religiosos y comprometidos con la fe, dejamos mucho que desear. Por eso, es seguir evangelizándonos, es seguir creciendo, es seguir caminando, es seguir luchando y es seguir anunciando con el testimonio de vida. Pidamos a San José que nos ayude, que nos jude fuerzas. No es fácil la vida de fe, no es fácil, a mí también me cuesta. Muchas veces vos me exigís como cura muchas cosas que yo no las puedo hacer, porque yo también soy débil, también soy pecador, porque también sé que posiblemente me soltés la mano en el día de mañana si cometo algún otro pecado y algún otro error, eso también es verdad, ¿no? Ayer veía el reportaje que le decían a Messi y él decía, mira, muchos de los que me criticaban y me soltaron la mano cuando salí campeón del mundo, hoy me abrazan y me alaban. Y somos así, ¿no? Somos medio exitistas. Cuando nos va mal, nos sueltan la mano cualquiera, hasta Messi. Pero cuando nos va bien, cuando nos traemos la copa del mundo, nos aplauden. Los mismos que nos critican o nos criticaron cuando nos ven que salimos con éxito, nos aplauden el toque. Vos no vivás de eso, vos no vivás de lo que la gente aplauda o critique. Vos vivís de tu acción. Ánimo. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre el Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad y aquel que se ha adivinado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza. Te suplicamos crecer en la fidelidad de nuestro servicio por la intercesión de San José a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Padre Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José. Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu único Hijo concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que llene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia. A mí te lo usa contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida de tarde y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia llegamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que es en este cáliz sean para mi vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriague. Agua del costado de Cristo, lápame. Pasión de Cristo, confort. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel. En la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti para que con tus santos te alame por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que la salma de los fieles difuntos descansen en paz. Que así sea. Oremos. Después de habernos renovados con el sacramento de la vida, concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia por la intercesión y ejemplo de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad para que pudiera cumplirse tu designio santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Hagamos un Ave María, nuestra Madre del Cielo, y encomendemos a las personas que más lo necesitan. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Lo bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, don, que tenga un hermoso día, no se olvide de bajarse la aplicación, necesitamos que se baje la aplicación, y no se olvide también en MD Católicos, en YouTube, que ahí también estamos. Chao, chao. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz, y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno, Jesús.